Señores, el dueño de un burdel ya fallecido ganó las elecciones en el estado de Nevada. Un hombre prestigioso de negocios. Su cuerpo fue hallado por el popular actor de cine porno Ron Jeremy y por una mujer que trabajaba en uno de los burdeles de Huff. El republicano Dennis Huff, dueño de siete burdeles. Ah, no, uno, no, siete. Fallecido el mes pasado, se alzó este martes de manera póstuma con la victoria en las elecciones de la Asamblea Estatal del Distrito 36 de Nevada. Informaron el miércoles fuentes oficiales. Huff, oiga bien, obtuvo el 63,12% de los votos. ¡Muerto! Frente a la candidata demócrata Lesia Romanov, quien apenas cosechó el 36,88% de los sufragios que dan acceso a los años de mandato del cargo, según datos de la Secretaría de Estado de Nevada. ¿Y más o menos qué se hace en ese caso? ¿Por qué él no puede legislar desde la tumba? Bueno, lo grande de todo esto es que haya ganado estando muerto. O sea, ¿cómo la gente votó por el muerto? No lo retiraron. No lo retiraron. ¿Cómo la gente votó por el muerto? No lo retiraron de la boleta. ¿Y debía ser una persona sumamente...? Su cuerpo fue hallado por el popular actor de cine porno Ron Jeremy y por una mujer que trabajaba en uno de los judíos de Huff. Las autoridades descartaron que el empresario hubiera sido asesinado, aunque por el momento no han trascendido las causas de su muerte. No era la primera vez que Huff se presentaba a unos comicios, ya que en 2016 cosechó una derrota al hacerlo como candidato del Partido Libertario, pero en esta ocasión, con el respaldo republicano, se proclamó vencedor en un distrito principalmente desértico del sur de Nevada y cuya población es eminentemente rural. A mí lo que me extraña es que un republicano fuera de un orden. Aguanta, aguanta aquí. No, en Estados Unidos todo eso tiene que ser público. Todo eso tiene que ser público. No, claro, pero como ellos son conservadores. Oye lo que dice aquí. Debido a las normas electorales estatales, el nombre de Huff se mantuvo en la papeleta pese a su defunción y ahora será el gobierno del condado el que designe su reemplazo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se retira. Aunque la persona muera, mantiene su nombre en la boleta electoral. Cogí ahí. Mira a Cristal, le agradece a la Gaby. Gaby, gracias. Todos los días te lo agradezco. Mira, hay otra noticia aquí. Y es que FIRE, el movimiento que promueve jubilarse a los 40 años o incluso a Andeñere, pero ¿qué es lo que la gente quiere hacer? La gente no quiere trabajar. Es correcto. No. O sea, que los días de trabajo sean cuatro días a la semana. Pero estoy totalmente de acuerdo. Y ahora, y ahora... De lunes a jueves. Una propuesta que es el movimiento FIRE. La propuesta consiste en pretender jubilarse a los 40 años o incluso antes. Hicieron lo básico de los británicos, dice Gran Casa, Gran Hipoteca. Los padres de Barney Wider compraron su casa cuando él comenzaba la escuela secundaria en Reino Unido. Poco después, una gran recesión llegó y las tasas de interés se dispararon a 17%. Por lo que sus padres tuvieron que recortar sus gastos para hacer unos pagos de la hipoteca que resultaban paralizantes. Los días de vacaciones se cancelaron. El padre de Wider dejó de comprar cerveza. Yoba dejó de comprar cerveza y elaboró la suya. La actitud del hombre hacia el dinero cambió para siempre. Daba miedo de verle mucho dinero al banco. Pasó su vida adulta asegurándose de no terminar en la situación que tuvieron sus padres. Barney Wider se licenció en economía y se formó como contador público. Profesión que siguió al ser experto en el lenguaje del dinero y trabajó en finanzas durante 20 años. Pero mientras su salario creció desde los 16 mil dólares iniciales que obtuvo al graduarse, su estilo de vida cambió. Durante más de dos décadas, el señor decidió ahorrar al menos la mitad de su salario cada mes para la jubilación. Y cualquier bono que ganaba se iba de inmediato a sus ahorros. El señor, con solo 48 años, logró ahorrar lo suficiente como para jubilarse a los 43 años. FIRE es un movimiento que tiene un modelo básico. Los participantes viven lo más austeramente posible, ahorrando la mitad de sus ingresos o más entre sus 20 y sus 40 años. Que ellos dejan de vivir la juventud para garantizarse una vida cuando las necesidades son mayores. ¿Y dice que es casado? ¿Tiene hijos? ¿Familio? Sí, tiene familia. Tiene familia. ¿Cómo ha de uno? ¿Tiene un muchacho pasando hambre? Pasando hambre y dejando de crear historias en momentos porque si no lo lleva ni de fin de semana. Dice que hay comunidades de jóvenes obsesionados con sus ahorros para la jubilación. Que esto contradice una tendencia. La mayoría de los millennials no están ahorrando lo suficiente para la jubilación. ¿Y qué tú haces? Un analista financiero de 25 años sigue la filosofía de poseer todo y no usar nada. Es dueño de un auto pero nunca lo maneja. Sino que lo alquila. Ah, ok. Y en su lugar usa una bicicleta. Hice eso y gané un par de cientos de dólares más al mes. Ay, Dios mío. En este momento estoy ahorrando entre 3.000 y 4.000 dólares al mes. Esta forma de vida no está exenta de crítica. ¿Usted estaría de acuerdo con ahorrar ahora para vivir después? Claro que no. Los que son jóvenes. No. Es que uno... Y si se mueren mañana. Ah, se muere a los... Bueno, eso no te he escrito. Pero tampoco es para tú andar pasando trabajo por la vida. No. Pero tú tienes que vivir la vida. No, 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 no. Tú tienes que vivir la vida. Ok, ok, ok. Lo planteamos. ¿Usted está de acuerdo? Díganos cuando regresemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!